Leo, ¿cuándo te diste cuenta de la marca personal? ¿Dijiste década del 80? Apenas empezó, yo vi que se vino a lo mío, también el técnico me había avisado que podía pasar, por cómo habían preparado ellos el partido, porque decían que iban a hacer una cosa diferente, porque el técnico ellos había declarado algo así, bueno, estaba avisado que estaba la posibilidad. Sí, bueno, hoy me tocó hacer un partido diferente porque tenía una marca personal y por ahí no entraba tanto juego y decidí quedarme un poquito más arriba y no participar tanto en el juego, sino en la fase definitoria. Y bueno, me quedó esa, iba a seguir y después vi que estaba adelantado, así que probé.